Gracias. Sí, por favor, cuando quieran, tomen sus asientos, dispónganse rápidamente, muchas gracias, o un meteorito caerá sobre sus cabezas. ¡Oh! ¡He dicho meteorito! Ya estoy listo para cualquier cosa que pueda caer en el cielo, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos con nuestro ponente, todos, para estar ahí. ¡Atención, por favor! José Vicente Casado se contagió con la adicción a los minerales y fósiles a la tierna edad de los 13 años y, como veis, nunca se curó. Ha realizado excavaciones de dinosaurios en el clima, en Teotio, en Estados Unidos. Ha descubierto nuevas especies fósiles en la cordillera cantábrica Teotio-Más. Ha encontrado 240 nuevos meteoritos en varios países, en el clima al completo, llevan 503 meteoritos descubiertos. Ha escrito un libro sobre meteoritos. Ha realizado múltiples exposiciones sobre minerales fósiles y meteoritos. Ha realizado unos contenidos para varios museos sobre minerales y paleontología museo. Cusmo Caixa, Museo de Asturias, Fundación Catapuerca, Cosmo Caixa, Barcelona, Fundación Dinópolis Teotio. Colaborador con diversas instituciones en la divulgación de las ciencias de la Tierra. Cosmo Caixa, Museo de Siderugia y Minería de Castilla y León, Museo del Jurásico de Asturias. Guionista y presentador del programa El Cazamé Teotitos en la televisión de Castilla y León, divulgador de astronomía a través de un planetario y observaciones públicas. Teorio, teorio y teorio. Cuanto quieras. Aplausos Pero me odio más a mí. Esto no me lo esperaba. Muchas gracias. Nadie se lo esperaba hasta que llegara. Muy bueno. Pues nada, muchas gracias, de verdad, por estar aquí entre amigos. De verdad es que me siento genial. Quiero agradeceros, pero de corazón, de corazón, a la Grupo Tierra Astronómica de Huesca, que me hagáis sentir tan bien, que me hagáis dejar un hotel tan guapo, estar en un sitio tan maravilloso y con tantos amigos, de verdad. Bueno, también veis que yo no soy muy introvertido, lo cual, pues a veces también puede facilitar un poco las cosas, pero me siento aquí entre amigos. Os lo agradezco a todos de corazón por el trabajo que hacéis, porque yo sé lo difícil que es hacer estas cosas, ¿vale? Así que nada, me tenéis siempre que queráis ahí para lo que sea, incluso para llevar cajas, ¿vale? Ya sabéis, yo vengo aquí, me decía Marina ayer que a veces le viene el síndrome del impostor. Y dices, Espíritu, voy a hablar delante de tanta gente, no sé si yo estoy segura de lo que sé, y si no lo sabes tú, ¿yo qué voy a decir? Que yo sé bastante poco. Pero bueno, a lo mejor de meteoritos sé alguna cosa, y eso es lo que os quiero transmitir ahora. Os voy a hablar un poquito de meteoritos, y un poco lo que hacemos para recogerlos. Espero no alargarme mucho, porque he preparado a lo mejor hasta demasiadas cosas, pero bueno, sé que sois un público muy agradecido. En una primera parte os explicaré algunas generalidades, y luego ya, sí, qué hacemos para buscarlos. A ver si sale todo bien, y esto funciona. Bien, en primer lugar, esto que vemos aquí es un meteorito. Hombre, los que estáis acostumbrados a la astronomía ya sabéis que no. Esto es un meteoro, bólido, perdón, una estreafogar, una luz que atraviesa el cielo. Pero esto no es un meteorito, aunque por costumbre, pues bueno, mucha gente lo dice así. Yo pregunto a veces, y él me dice mucha gracia, le pregunté a unos niños en una presentación, le puse esta misma imagen, y digo, ¿esto qué es? Y me dice un niño, es un pueblo, evidentemente es un pueblo, pero ahí arriba tenemos un fenómeno luminoso muy bonito. Muy bonito que, como brilla más que el planeta Venus, lo llamamos bólido. Cuando una estrella fugaz pasa la luminosidad de Venus, menos cuatro, un poco más, pues ya lo denominamos bólido. Simplemente en vez de ser una partícula tan pequeña como un granito de arroz, pues esto ya, pues a lo mejor tiene el tamaño de una nuez, de una mandarina, ¿eh? Pero no puede atravesar nuestra atmósfera mucho más allá de los 60 kilómetros de altura. Esto vosotros lo tenéis chupado porque sabéis mucho de astronomía, nuestra atmósfera en el espacio, por ahí dando vueltas en nuestros sistemas solar, los asteroides, los más pequeños meteoroides, pero claro, asteroides hay unos cuantos miles o decenas de miles, pero de menos de 100 metros seguro que hay trillones de partículas por ahí, o bueno, unos números inabarcables de partículas dando vueltas. ¿Eh? Son los restos de la formación de nuestro sistema solar. Cuando alguna de esas partículas, por casualidad, choca con nuestra Tierra, se acerca a la Tierra, choca con las capas altas de la atmósfera, se funden y los vemos como meteoros. Me comentaba a alguien que también es interesante, hombre, no vemos la partícula esa que tiene apenas un centímetro de diámetro. Esa partícula, a la tercera atmósfera, ioniza el aire, se vaporiza y lo que vemos es la luz emitida en esa ionización. Bueno, vamos a ver, menuda vista tenemos entonces. Los bólidos, como os decía, llegan un poquito más abajo, más luminosos que Venus, y solo es meteorito, aquella roca que estaba en el espacio atraviesa toda la atmósfera y un pequeño fragmento que tiene que pesar al menos un gramo llega a la superficie terrestre, si no, no es meteorito. Llevan cayendo desde siempre, pero, bueno, solamente desde que este señor, perdón, desde este señor Chathney, lo enviaron a ver una caída que ocurrió en un pueblo de la Bretaña francesa en mil setecientos, no, en mil ochocientos y poco, en el pueblo de La Guille se recogieron más de tres mil pequeños fragmentos de una lluvia de meteoritos que había sucedido. La Academia de Ciencias le manda para allá y a partir de esos estudios se acepta que caen piedras del cielo. Hasta entonces no se sabía que caían piedras del cielo, o no era aceptada. Se asimilaba a volcanes o, bueno, yo qué sé, a una piedra rebotada por el enfado de cualquier dios local. Y, bueno, los meteoritos han caído, aunque no los hemos sabido interpretar hasta la época reciente. Y, mira, un tema que me gusta mucho comentar es este. En las tumbas de algunos faraones se encuentran cuchillos rituales hechos de oro, como el de arriba o el de abajo, hecho de hierro. El problema para que los egipcios del Egipto clásico tengan hierro es que sus hornos no son suficientemente buenos para sacar el hierro de sus minerales. Eso ocurrió en Persia unos cuatrocientos años después. Pero cuando analizaron este hierro de las espadas rituales de los faraones, resulta que encontraron en su estructura unos cristalitos de hierro de niquel. Lo que los egipcios estaban usando para esos cuchillos era hierro de meteorito. Y hay muchísimos mitos sobre meteoritos. Excalibur, incluso el inicio de alguna religión, la piedra de la Kaaba, que se dice que es un meteorito o no. Parece ser que tiene que ver con la caída de un meteorito, luego os lo comentaré lo que puede ser. Entonces, no sabéis la trascendencia que tiene. La siderurgia, también nos habla un poco de ello, la siderurgia es la industria en la Tierra que trabaja el hierro. Pero ¿de dónde viene el nombre? Sidero, sideros es lo sideral, lo que está en el cielo. El primer hierro que conoce la humanidad es el que viene del cielo. Y viene pues ya desde en Persia, en Grecia. Sabían que caían trocitos del hierro, del hierro del cielo. Claro, como viene de sideros, pues los que lo trabajan la siderurgia. Y, ya lo siento, tenía que dar una pequeña mala noticia a todos los aragoneses. Hay, bueno, hay infinidad de datos de caídas de meteoritos en la Tierra, en muchos lugares, por ejemplo, uno en 14... Perdón, llame. ¿Qué le dices? Este de una caída que sucedió en 1492 en Francia, en un pueblo que se llama Isisgen. Ahora hacemos una feria de meteoritos ahí, ahí nos juntamos todos los locos del mundo a intercambiar nuestras piedras. Y esto es una caída que ocurrió sobre la localidad de Terrassa, cerca de Barcelona, en 1704. Resulta que no había fragmentos de ese meteorito. Pero hace tres años, unos amigos míos, Lordi Yorca y Davida Yeppuz, encontraron en una colección antigua de ciencias naturales, conservada por una familia desde hace mucho tiempo en Barcelona, restos del meteorito de Terrassa. Así que el honor de ser el meteorito más antiguo de la Península Ibérica no es el de Sena, ya lo siento, sino el de Terrassa, el que se conservan dos pequeños fragmentos. Pero más allá de la fecha, a mí lo que me importa es que se conserve, me da igual dónde, ya no hay ni la fecha en la que haya sucedido. Solo contar esto. Cuando veamos la Luna, es el primer gran impacto, bueno, había un bombardeo masivo de fragmentos del sistema solar en la Tierra primigenia, pero un cuerpo del tamaño de Marte nos pega un golpe, y de esos escombros se formó la Luna. O sea, que cuando lo vemos, tenemos ahí, vemos nuestra Luna, sabemos que una vez estuvimos en el ajo todos juntos, Luna y Tierra. Y hay un montón de cráteres por todo el mundo, distribuidos, hay unos cuantos, algunos grandes. Esto me ocurrió, mirad, me ocurrió solo ir a Estados Unidos todos los años, y un año cogí un vuelo que me llevaba Fénix, y pasa por Canadá. Y entonces, vi esto, y digo, cabrón, en Manipugan, y generó una estructura concéntrica, hundida en el borde, luego está muy desgastada, ¿no? Con una especie de pingo aquí arriba, un poco más alto, que tiene 300 metros de altura, y esto tiene unos 80 kilómetros de diámetro. Y lo vi ahí desde el avión, y digo, mira qué bonito, estaba congelado, y digo, qué bien se ve. O sea, que hay un montón de cráteres, pero el más famoso es este, ¿verdad? ¿No? El más famoso es el que tiene unos 200 kilómetros, que se descubrió en la península de Yucatán, y que parece, más que bien, que tuvo que ver con la extinción de los dinosaurios, porque estaban los dinosaurios de vacaciones en México, y les digo, a la vez están los manos. Pero, mucha gente dice, pero no, y esto, ¿por qué? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué acabó con los dinosaurios? O sea, evidentemente, un choque de esa violencia, que genera un cráter de 200 kilómetros de diámetro, levanta una cantidad de polvo y de vapor de agua, que quizá evita que la radiación solar llegue a la Tierra, la Tierra se enfría, y los animales mueren, sobre todo los grandes, los que necesitan más recursos, los que no están protegidos contra el frío. Entonces, todo fue lo que ocurrió. Esta es la más famosa, porque los dinosaurios son famosos. Pero, si yo os digo que hay, hay datos, bastante fidedignos, que hay un cráter en la Antártida. La Antártida no estaba ahí, cuando sucedió este impacto, hace 250 millones de años. Pero aquí están los restos de un cráter de 300 kilómetros de diámetro. Está debajo del hielo, lo han obtenido por radar, los datos, y se corresponde también con la extinción más grave que ha habido en la historia de la Tierra, en hipermetriásico, la extinción que marcó la diferencia entre las que antiguamente se llamaban época primaria y secundaria, o paleozoico y mesojoico. Esto me quedó en negro, pero vamos a ver, lo leeremos. ¿Cuántos meteoritos caen? Claro, caen algunos grandes, a lo largo de millones de años. ¿Pero cuántos caen? Mirad, se calcula que caen todos los días unas 100 toneladas de partículas, desde el espacio hasta la Tierra, en forma de estrellas fogaces, de polvo. Pero, que pesen más de un grano. Este hombre, Richard Norton, que es un gran divulgador, y ha escrito fantásticos libros sobre meteoritos, calcula esto, que cae un meteorito cada kilómetro cuadrado cada año. Y yo, que lo puse aquí en negro, ya veis, en Aragón, con su superficie, deberían de caer 4,7 meteoritos al año. A ver quién los tiene. ¿Os habéis cogido por ahí alguno? Una cosa es que caigan, yo que las encontrarlos. Pero seguro, seguro que caen bastantes más meteoritos los que podemos localizar, ¿vale? Muchos pequeñitos que se pierden para siempre. La caída de meteoritos es continua, y luego tengo una prueba que lo vais a hacer. ¿Cómo son los meteoritos? Pues ya veis, grandes de metal. Este es el más grande que conocemos en el mundo. Está en Emilia, pesa unas 70 toneladas, y como veis, tuvimos la suerte que cayera en esa ufra. Eso... No, ¿verdad? No. Lo encontró un agricultor y luego hicieron ese... 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 para sentarse. Y también son como esto que tengo en la mano. De roca, pequeñito, la variabilidad en... en las formas, estructuras, en los meteoritos. Hay unos 70.000 recuperados y os puedo decir que casi cada meteorito es algo diferente. Por fuera suelen estar quemados. Suelen estar quemados porque gracias a nuestra atmósfera, para que lleve un meteorito de un kilo a la superficie, en el espacio tiene que tener unos 100, 120, 140 kilos de masa. Y la atmósfera no lo va desgastando. Eso hace que o pesan mucho, o sea, o tienen mucha masa en el espacio o no sobreviven a la entrada. Pero eso provoca muchísimo calor. Los va quemando, quemando, quemando y genera esa estructura. Entonces, estos son meteoritos escogidos que acaban de caer hace pocos días. Y veis esa estructura quemada tan bonita. Material, material fundido. A veces tienen formas cónicas. Yo he traído aquí algún mundo para que luego podáis venir, verlos y tocarlos. Tengo aquí un meteorito que se parece un poco a ese. Una forma cónica que me recuerda a la forma de las sondas de entrada rusas y americanas. Así en forma de escudo. Que son las formas que aerodinámicamente acaba generando el aire. Pues ya ves. Así son. Quemados por la parte de fuera. Por la parte de dentro ya no están tan bonitos. ¿Dónde caen? Porque siempre dicen es que aquí hay una zona muy milagrera y caen muchos meteoritos. O sea, aparece mucho la Virgen de Tal. Caen en toda la Tierra. ¿Dónde caen más? Evidentemente en el mar. La diferencia de color solo es nocturnos y urnos. Fijaros en este de aquí. Esta bolita de aquí lo voy a enseñar. Estas son las caídas detectadas por algunos instrumentos de detectión. ¿Vale? ¿Dónde encontramos los meteoritos? Que es algo diferente. Pues mira, los encontramos en zonas escérpticas. Chile, Argentina, Sáhara, Namibia, Australia, sobre todo en Antártidas donde se han recuperado aproximadamente la mitad de los que tenemos. ¿Y dónde lo encontramos? Pues evidentemente en las selvas. ¿Y el por qué? Pues mira, ahora estos son diversos meteoritos que se han encontrado. Tú vas a un desierto rocoso, ves una piedra negra y no es que vayas en un meteorito seguro porque hay muchos minerales, pero hay una posibilidad. Aquí cayeron miles de fragmentos en Cali, Colombia. Se recuperaron cinco. Los cinco que habían caído, uno en la calle y cuatro en los tejados de las casas. Los otros miles están ahí. Yo no me meto ahí, no por la serpiente, sino porque ya Cali es peligroso, o sea, imagínate. Como, o sea, es que ahí no vas a ver piedras pequeñitas, es que es dificilísimo. Caen en muchos sitios, lo recuperamos en alguno. Mirad, la Antártida, todos los años hay campañas de búsqueda y encuentran cosas maravillosas como esa. Mirad, en la Antártida, que lleva congelado unos 50 millones de años con periodos de máximos y mínimos, todos los meteoritos que han caído en el hielo, algunos han quedado tapados por capas de hielo, kilométricas, y el hielo, perdón, va avanzando hacia la periferia de la Antártida, donde hay una serie de cañanas de montañas. El hielo no puede subir, no puede pasar por encima de estas montañas. Los vientos catabáticos subliman el hielo y las piedras quedan en determinadas regiones, que son todas estas que están por aquí. El meteorito que estudió Marina, uno de los que estudió, se lo trajeron de uno de estos lugares de caída, ¿veis? Montañas en la Antártida que no dejan escapar los glaciales. Claro, no solo hay meteoritos, también hay rocas del fondo de la Antártida, del fondo rocoso. ¿Y de dónde vienen los meteoritos? Y aquí es donde está la magia para mí. Yo como todos vosotros estoy loco por la astronomía desde niño, pero yo quería tocar, yo quería tocar la luna, yo quería, yo quería, que queríamos mucho, no era solo ir a arte y no podemos, pero tener un meteorito es lo más fácil. Pues bueno, pues ahí está. La mayoría de los meteoritos tienen el cinturón principal de asteroides, la mayoría. Porque claro, si están ahí, ¿cómo hacen para llegar? Hombre, no todos los asteroides están ahí, sino como muchos sabéis, la órbita de la Tierra en azul y lo otro son asteroides que de una u otra manera se acercan o cortan, intersectan la órbita de la Tierra. Si coincide la intensidad del espacio, que lo hacen al mismo tiempo que la Tierra pasa por ese punto, con la misma inclinación sobre la eclíptica y tanto, pues pueden caer. ¿Qué tipos hay? Hay muchos. Hay muchos tipos, hay infinidad de ellos y casi luego dentro de cada clase hay muchas otras, pero básicamente no diferenciados y diferenciados. Dentro de los no diferenciados las chondritas. Estos son los restos de la nube presolar que dio lugar al Sol y a los planetas. Y luego estos otros de por aquí son los que han sufrido alguna alteración en un asteroide grande, en Vesta, en Marte, en la Luna. O sea, esa es la diferencia nada más. Sin alterar, desde que comenzó nuestro sistema solar, rocas que tienen 4.550 millones de años, algunas más, otras 4.300, porque son de los cuerpos que se enfriaron muy pronto, y otros, mucho más recientes, entre comillas, por supuesto. ¿Veis otra identificación de los meteoritos? Es que la corteza de fuera quemada y la parte interna, la parte interna más grande, que esto es como sería la espectona del espacio. Las condritas ordinarias son un tipo de no diferenciados y por dentro, cuando los cortamos, vemos estas circulitas, son esferitas realmente. En la fase de Tetauri del Sol, en esas explosiones hasta que se estabilizan las relaciones nucleares en su interior, y es una estrella más o menos estable por millones de años, es pele calor, funde el material y forma estas estructuras. Cuando yo tengo una roca, la corto un poquito y miro con la lupa y veo eso, ya sé que es un etíritu, aunque esté en los monegros o en la carga. ¿Vale? ¿Veis? Son los restos del sistema solar que no acrecionaron y que siguen dando vueltas por ahí. Fijaros en estos, son, en ocasiones, tienen, los mayores pueden llegar a tener 9 milímetros, los anormales que tengan en milímetro, sublimétricos, 1, 2, 3 milímetros. Fijaros en ellos porque luego os voy a enseñar qué cosas extrañas hacen estos. ¿Veis? Son así. Y cada uno de ellos ha tenido una historia diferente en nuestro sistema solar primígeno. Es fantástico, unos tiene sulfuros alrededor, hierro libre por ahí, hierro en la estructura de silicatos, este seguramente fue una explosión del sol y luego le envolvió otra con un material diferente. O sea, cada uno cuenta una historia. Yo ya no llego ahí, no me llega la capacidad, pero bueno. Hay un subgrupo muy bonito que son los más interesantes. Pongo un cometa porque sería un cometa hielo pero tiene una parte rocosa. Y la parte rocosa de los cometas es muy similar a esto que son las condritas carbonáceas. Aquí tenemos a Churyumov y cuando veo estas imágenes y tengo una condrita carbonácea con una que he traído por aquí que luego la podréis ver, se sabe que parte de las partes rocosas tienen mucho que ver con este tipo de metálicos. Tiene unas partículas más blanquitas que se llaman kais que es el único material extrasolar es decir, tiene de fuera del sistema solar posiblemente de un estallido y de una supernova próxima a nuestro sol primigenio generó un material partículas de calcio de aluminio que fueron viajando por el espacio hasta que chocaron y se mezclaron con las partes externas de nuestro sistema solar. Cinturón Kuiper en vez de oro se mezcló con lo que ahora son los cometas que nos caen y por eso nos encontramos en este tipo de metoditos. Y ahora vamos a los que no tienen cometas. Las acondritas Marte Imaginaros Marte que ha tenido no se os explicaba muy bien ayer Julio que ha sufrido muchos procesos geológicos ya no hay cóndrolos evidentemente en Marte ha habido volcanes material fundido entonces llega que hay un bueno no estoy claro que hay un metelito pero de una forma tangencial y no necesariamente genera un cráter como este que este nos ha visto los que existe en Marte y puede que de esta parte arranca partículas arranca rocas incluso a veces de metros y la saca al espacio y si una roca de esas nos cae tenemos una roca que viene de Marte esto al menos ya se han identificado 70 metoditos de Marte este es uno que tuve la suerte de encontrarlo es un basalto en una zona muy profunda de Marte y de la Luna lo mismo además en la Luna no solo sabemos qué metoditos de la Luna sabemos de qué parte es hay zonas basálticas oscuras oscuras los mares y luego hay zonas más blancas que son todas ocasiones más montañosas ahí ya no hay basaltos son minerales son silicatos como la nortosita minerales de este tipo de silicatos vale entonces si caen meteoritos ahí fijaros esos eyectas la violencia con la que caen algunos meteoritos una Luna que tiene atmósfera nada la frena sale nos caen y tenemos aquí la el material de la Luna y luego eso negro eso negro es material fundido el regolito lunar de la historia de la Luna plagada de impactos que han fundido el material pues es ese material Vesta una historia muy curiosa y hace 1100 millones de años un cuerpo metálico choca con Vesta no lo destrozó de chiripa le generó bueno un montón de zonas de fractura salió magma del interior de Vesta ahí generó ese pingo y tenemos una serie de composiciones hechos obtenidas por espectrofotometría alturas y se corresponden con una serie de meteoritos que vienen de allí eucritas eugenitas y jocuartitas y tenemos el culpable de aquello se ha conservado un meteorito que tiene los restos de metal y los restos de Vesta mezclado claro que esos impactos generan millones y millones de toneladas de escombros se ponen a dar vueltas para ahí hasta que alguno casualmente los meteoritos los meteoritos metálicos luego jugamos aquí a levantar esta piedra alguno ya lo ha hecho son muy densos tienen un aspecto diferente pero la parte interna que también lo tengo aquí para que lo veáis cuando los cortamos vemos que tienen unos cristales de hierro y nícle ¿de dónde vienen? asteroides grandes donde se han diferenciado igual que la Tierra pues tienen un núcleo un manto y una corteza de la parte interna de un gran asteroide que sufrió diferenciación y se enfrió chocó con otro asteroide se generaron de nuevo un montón de escombros inician un viaje por el sistema solar hasta que de nuevo la casuística hace que caiga la Tierra por lo tanto cuando tenemos un meteorito de este tipo tenemos en nuestra semana lo que una vez fue el corazón y la asteroide aquí está el segundo meteorito más grande del mundo en campo del cielo en Argentina señor también es pequeñito o sea que la escalada es muy buena pesa 38 toneladas el meteorito no es luego hay un tipo de meteoritos que tienen son muy bonitos no es que aporten mucho a la ciencia pero estéticamente son muy chulos todos aportan por supuesto pero hay otros que mucho más están hechos de metal y de olivino vienen de la parte intermedia de los asteroides donde se ha mezclado ya se ha empezado a mezclar la parte de metal con la parte de olivino del manto ¿cómo caen los meteoritos? pues mirad generando un brillo enorme porque si una partícula pequeña ya se ve en muchos kilómetros a la redonda imaginaros una piedra pues de 150 kilos pues se ve tremendamente genera hasta una onda sonica imaginaros que viene por aquí aquí no lo vemos aquí empieza a chocar con las capas altas de la atmósfera brilla y luego hay un momento en el que suelen estallar vienen a una velocidad enorme desde 25 hasta 60 kilómetros por segundo pueden llegar algunos no es habitual esas tan altas pero algunos pueden llegar también cambia mucho el ángulo si viene así si caen muy vertical o sea es un fenómeno muy muy complejo estallan se apagan los vientos los pueden llevar a donde le dé la gana y luego los meteoritos caen como una lluvia de piedras sin más bueno sin más no los meteoritos más grandes del estallido caen más adelante y los más pequeños se quedan más atrás los meteoritos metálicos no mira los meteoritos metálicos suelen llegar más enteros a la tierra y si ya tienen un tamaño generan cráteres como este este es el cráter del cañón de diablo que es el cañón de diablo en arizona en estados unidos y por culpa de este agujero un hombre perdió todo su dinero barringer que era geólogo buscaba minerales en arizona en estados unidos en el sur de estados unidos fue el primero que pensó que eso no era un volcán como extinto como pensaban los geólogos de suelo sino que veía muchos meteoritos por allí muchos perdón muchos fragmentos de hierro y dice no esto es un meteorito entonces yo lo voy a vender voy a explotar este lugar voy a sacar el hierro y me voy a hacer rico para la cirurgia vamos hierro prácticamente puro aquello era chollo y entonces barringer compró el lugar hizo un teleférico y se perdió todo su dinero haciendo agujeros ahí y no encontró el meteorito barringer estaba en lo cierto pero no sabía que al impactar esa roca de 30 metros saltó hacia afuera no había nada los fragmentos están dispersos en cientos de kilómetros a la red barringer se arruinó sus bisnietos que cobran 20 dólares por ver el lugar y son ricos o sea que al final acabó bien para la familia hay otra cosa que se produce en la caída de meteoritos muchos años se pensaba que eran meteoritos o de volcanes de la luna son las tectitas que adoptan estas formas según giran o giran hay de varios campos de tectitas en el mundo estas del sur de Tailandia un gran meteorito cae en un delta y funde la arena forma esto en Tailandia estas en la república checa esto es un escarabajo de un peto solar egipcio hecho con las tectitas que se formaron por la caída de un cuerpo en el Sáhara son vidrios son muy resistentes estos tres mirad vaya lamentablemente no me lee no me lee el vídeo bueno esto aquí había un vídeo en el que está mi hijo estamos en Atacama y estamos recogiendo tectitas pequeñitas atacamentitas de un nuevo campo de tectitas que se descubrió hace como 20 años 15 años en Atacama cayó un meteorito fundió arena y ahora tenemos esas labrinitas de arena fundida por aquí una pena que me veáis a mi hijo pero bueno y otra cosa que también cayó en Atacama esto es una recreación del fenómeno Tunguska que todos sabéis que fue una nave extraterrestre que aterriza allí para lucir y todo esto vale un cometa cae como hielo estalla en altura tira los árboles vale la caída de cometas que es un hielo y luego no dejan no dejan testigos de su crimen pues parece más común de lo que creemos eso ocurrió también aquí en Chile en Atacama en el norte en la pampa del Tamanogal aunque la caída parece ser que fue algo más al sur y en dirección a Argentina parece ser que la caída de un gran meteorito hace unos años aquí más o menos por esta zona eyectó material hacia hacia este lugar de Atacama como es un lugar con unas condiciones climatológicas especiales todo se conserva o sea hay veces que vamos vemos cementerios de hace 100 años es que te da miedo que el señor las tumbas a veces están abiertas es que parece parece solo un señor desmejorado no parece ni muerto o sea es que el desierto lo conserva absolutamente todo bueno pues en estos lugares fuimos este año y encontramos el vidrio el picarlas esto que tengo aquí no es un meteorito pero a mí me parece casi está más interesante porque al cortarlo vemos en estas vacuolas un equipo de investigación ya está publicado no son especulaciones varios equipos de investigación han encontrado en esas vacuolas una serie de compuestos de estructuras de minerales que son exactamente las mismas en que se han encontrado por la por la misión de Stardust que fue a la cola que fue a la cola y recogió material de su cola y vino a la tierra y se analizó pues lo que se ha analizado lo que se ha obtenido dentro de este picarlas coincide isotópicamente de una manera como una huella lactilar con las analíticas de estos materiales por lo tanto una posible tesis es que cayó un meteorito o sea un cometa parte del material se mezcló con el vidrio y quedó ahí encapsulado y ahora tenemos ahí los cachitos de cómete vale ¿cómo cojo yo los meteoritos? ya habéis visto que vamos a lugares a por ellos y es importante saber qué es lo que estamos buscando mirar hay varias mecánicas por ejemplo cae un meteorito en Perú pero este meteorito va y hace un agujero ¿dónde vamos a buscarlo? evidentemente alrededor del agujero no vamos a la montaña aquella está claro que el meteorito ha de estar alrededor los fragmentos alrededor recogimos algunos fragmentos este es el mayor porque se hizo miras otro caso yo soy de León hace ahora 20 años va a hacer 20 años atraviesa una bola de fuego enorme fijaros el brillo comparado con la luna y mirar en los estallidos mayores a partir de aquí el meteorito se apaga vamos a decir que comienza a apagar y inicia el vuelo oscuro ¿y dónde va? esa es nuestra desgracia que no lo sabemos vientos en altura lo pueden desviar a lo menos de la gana y este recorrido que fue de unos ciento y poco kilómetros pues no sabe no sabes no sé si alguno ha jugado alguna vez al golf pero tiras la pelotita sobre todo los que nos llevan un día invitado si la mandas allá le dice ¿dónde está la pelotita? si es que es blanca y está aquí y no la encuentras ahora vete y encuentra esto tuvimos suerte aquí una persona que estaba paseando al lado del pueblo de Villalbeto de la Peña encontró una piedrita al lado de una ermita la llevó un periodista oye ¿qué tal? bueno pues todos ahí entonces ya teníamos la pista la primera piedra todas las demás iban a estar alrededor si no podríamos estar dando vueltas por aquella comarca que es enorme como todas las comarcas evidentemente y no vamos a encontrar ¿veis? este en rojo los meteoritos que se ponen encontrando según el tamaño del punto rojo más o menos grande y bueno aprovecho para deciros que el nombre del meteorito es el del lugar habitado más cercano Villalbeto de la Peña pues el meteorito de Villalbeto de la Peña si cae en Sena Sena meteorito de Sena eso es así luego es un fenómeno muy puñetero si el meteorito cae abajo pues la elipse de distribución aquí las el tamaño está exagerado la elipse de distribución es pequeña pero si cae muy alto la elipse de distribución es muy grande ya no os digo si hay vientos fuertes hay un jet stream fuerte en altura te lo puedes guiar kilómetros decenas de kilómetros si cae muy tangencial una distribución clínica todo esto lo tenemos que saber pero bueno así todo tuvimos la inmensa suerte de encontrar alguno como os digo a partir de ese que ya nos indicó y ya que lo rastreamos vamos así de una manera tremendamente sistemática esto no es la máquina que nos dice donde está el meteorito sino dice donde estamos nosotros para marcarlo porque siempre me dicen ¿no tenéis una máquina que os dice donde está? digo ojalá como veis los cráteres no son preocupantes esto no extinguió ningún dinosaurio ni nada perdido había alguna hormiga descuidada la pudo extinguir pero no había estos fenómenos son más comunes esta noticia sale en prensa miles de personas viergan en la región en la zona Madrid Toledo Ciudad Real una bola de fuego bueno meteorito de puerto lápiz esta es la mayor prueba que tenemos esa mancha del vapor generado en la caída de humo y vapor y no hay más y esto nos indica la dirección a la vez de para allá menos mal que un alemán un súper trabajador eso sí mi cabezón dijo yo esto lo encuentro y empezó a dar vueltas y vueltas se pasó allí 15 días y encontró uno no encontró cinco nos dijo más o menos la zona y fuimos allí ya con su pista no fue nuestro mérito vas con un GPS y a la dar vueltas ya podía haber caído en otra época porque hacía un calor tremendo y arriba abajo arriba abajo llegar arriba abajo todos esos campos no es fácil esto es más difícil que escrutar los asteroides en el cielo a los viñedos arriba abajo piedras 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 hasta que encuentres uno claro cuando encuentras uno premios gordos esto es un cachito de bestia o sea esto es a mí me parece maravilloso ¿veis? ¿habéis visto que era un olivar? va y resulta que unos meteoritos de este tamaño y negros van a caer en un olivar donde las olivas de otros años son de este tamaño ni negros yo digo si caen en una zona de Asturias donde hay manzanas los meteoritos son así para fastidarnos porque de verdad ¿veis? recién cogido esto tener esto es vamos es fantástico es algo es todo material vitre además las eucritas se funden de una manera muy espectacular esto es increíble cayó cerca del pueblo del pueblo de Puerto Lápice pues meteorito de Puerto Lápice otro fenómeno es que también es fácil de encontrar el meteorito ¿por qué? fijaros en Rusia llevan cámaras en los coches porque ya sabéis que los rusos beben mucho entonces les ponen cámaras en los coches y fijaros el brillo tremendo en Chile una bola de fuego atraviesa que ello imaginaros esto pasa los días estos de la tensión americana o rusos ahora de Ucrania ¿eh? el momento hubiera sido el panorama vino desde aquí estalló cerca de la localidad de Chérenes y el estallido el estallido tumbó muros rompió ventanas provocó unos 1100 heridos a nadie le dio la cabeza el fragmento mayor entró en un lago que al serfertero estaba congelado marcaron el lugar fueron en septiembre y lo sacaron sacaron a este pedrusco de 650 kilos este es una acondrita ordinaria y bueno pero cayeron muchos más y fijaros lo que hicieron cayeron los meteoritos había nieve y como están calientes solo la parte de cual está caliente funde la nieve y uuuu hasta había previo calor y ya no, no vamos para abajo y los rusos iban los buscados cogían así los chiquiteles y los ponían arriba de arriba estaba el meteorito que manera más bonita de encontrar y de buscar meteoritos como no podemos esperar a que caigan entonces hacemos lo que llamamos búsquedas a ciegas elegimos una zona pues por ejemplo aquí en Túnez donde hemos ido muchas veces y escogemos zonas donde no haya llena vamos a esas zonas con un cuadro para movernos muy rápido y mirar esto es para que os hagáis una idea la de vueltas que damos están trazadas las marcas por GPS de los quads esto multiplicarlo por tres porque éramos tres quads y vamos arriba abajo veis que huimos de unas zonas por ejemplo donde haya llena solo buscamos donde los podemos ver y vuelta y vuelta y vuelta son ampliaciones o sea es muy muy infáticos hasta que de repente encuentras el premio un meteorito ¿por qué está allí? porque es una zona estable geológicamente y aunque haya caído hace 20.000 años nadie lo ha movido ahora últimamente vamos mucho a Chile porque qué esplanadas qué intensidades geológicamente estables hay suelos en un lugar que se llama San Juan isotópicamente han demostrado que tienen algunos entre 17 y 24 millones de años sin moverse nada solamente rompiéndose las rocas que conforman los Andes así que fijaros ahí está el coche mirad qué intensidad es y ahora buscar y ahí me subo ahí arriba nos vamos turnando porque es muy cansado estar ahí arriba y cuando vemos una piedra negra un golpe en el coche y me tiro a veces antes de que pare y bueno y me tiro puede que sea puede que no porque hay también bombas volcánicas hay que vienen de un volcán no te hagas de dónde hay materiales que te confunden pero bueno gracias a este sistema hemos recuperado un montón de meteoritos hay otra manera mirad esto es un cráter también hay cráteres allí en Atacama este es el cráter de Vaca Muerta aquí cae un meteorito bueno realmente son cinco cráteres y los meteoritos se rompieron igual que en el cráter de Barringer y los fragmentos están por ahí dispersos hace años pensaban que aquello era plata y se lo llevaron y excavaron hace casi 100 años se llevaron a sacos los meteoritos pero todavía quedan por ahí entonces ahí sacamos el detector solo porque sabemos que alrededor hay un meteorito que es metálogo si no siempre tiene que ser ahogo cuando pita pues nada es cargar cuando empiezo o cuando sea porque están a poca profundidad y todo ese suelo es si piensas un poco te mides pero es un lugar muy grande enorme tiene más de 10 kilómetros de campo de distribución hay meteoritos en toda esta zona entonces como nos cansábamos hicimos un trineo con una bobina y ahí estaba mi amigo Javier y cuando cuando aquello pita nos bajamos el de mano y sacamos el meteorito con estos meteoritos metálicos pues bueno llevamos en nuestro palo un imán y sacamos el meteorito ahí se pega y bueno pero el imán solo aquí ya veréis por qué otra otra búsqueda esta fue graciosa cayó el 8 de enero del 2001 cayó un meteorito en un lugar de Túnez que se llama Benimida el sur de Túnez aquí ya está Argelia esto es Argelia fuimos allí en el 2014 y está en la lipsa de distribución aquí está el pueblo por lo tanto Benimida aquí estaban los cachos grandes y por aquí había muchos pequeños pero claro tantos años después quedaría algún meteorito porque había ido un chico francés pero no mucha más gente y fijaros esto es muy curioso este es el lugar lo que está en rojo donde estaban los meteoritos ahí con mi amigo John encontrábamos alguna una alegría y tal pero quiero que os fijéis en algo hay muchas piedras negras alrededor no son meteoritos había unos pastores por allí que les dijeron que había meteoritos pero ¿dónde buscaran ellos? voy otra vez atrás buscaban en las zonas blancas y recogían meteoritos todos esos no los querían vender y tal ¿por qué nosotros no encontrábamos meteoritos en las zonas blancas? porque nos habían cogido ellos ¿dónde los cogíamos nosotros? en las zonas oscuras ¿por qué? porque sabíamos distinguir las piedras que eran meteoritos de los minerales terrestres mismos o sea, fue una historia curiosa y ahí está por ejemplo un meteorito y veis las piedras negras alrededor ¿veis? estos son todo piedras negras de un sedimento sílex sílex negro y claro ahí los pastores no se metían porque no distinguían los meteoritos de las piedras terrestres así que bueno encontramos unos cuantos vamos a también una cometa vale aquí hay una cosa que me va a salir y me van a decir ¿por qué? me tenéis que disculpar explico a ver si me acuerdo de todo si queréis ir a buscar meteoritos yo no sé por qué no me sale ¿veis? yo es que trabajo en Ubuntu y esto es Windows y a veces nos fastidian esas cosas claro aquí había esto que pone bueno vamos a buscar meteoritos si hay una caída ¿qué tenemos que hacer para ir a buscar el meteorito? pues mirar las cámaras si el Instituto Nacional de Meteorología la Agencia Estatal de Meteorología quiere darnos las cartas de viento en la altura si conseguimos muchas cámaras y muchos vídeos de la posible caída podemos acotar la zona en la que en la que pueden estar los meteoritos vemos si hay vegetación o no y nos vamos a buscarlo con un GPS para marcar todo si es una caída llevamos guantes llevamos bolsas herméticas porque esos meteoritos tienen una información y no tienen que estar contaminados imanes nunca porque los meteoritos también tienen una información magnética en el momento que le pones un imán la pierde por lo tanto hay que distinguirlos en imán ni nada además hay muchas rocas terrestres que se despega y no y si vamos a hacer una búsqueda donde es cierto ya no hace falta ir con esos cuidados de guantes ni bolsas herméticas si evitar los imanes pero ahí lo que tenemos que elegir es un lugar en el mundo donde haya un desierto no haya vegetación no haya arena no haya habido ríos en épocas recientes que aunque ahora estén secos pues si hubo meteoritos hasta hace poco el río los pudo esconder por lo tanto y disculpad esto porque bueno ya sabéis el tema Windows o Windows pues está son varias normas las que hay que seguir eso para hacer una recolección de estos meteoritos más o menos que sirva luego para la ciencia ¿qué hacemos con ellos? pues nada nos volvemos luego a hacerlo fotos como vosotros con las CCDs ah venga a tirar hay fotos imágenes nos gusta ver en la posición en la que los encontramos ponemos los GPS los metemos cada uno en su bolsita apuntamos su peso su tamaño ¿eh? los los tenemos todos y cada uno bien 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 catalogados vale hacemos lámina delgada hacemos láminas delgadas y los pasamos trabajamos con la Politécnica de Cataluña donde habéis visto las maravillas por ejemplo Marina en la en otras instituciones bueno pues están haciendo maravillas con estos con el estudio ya no de estos cóndulos sino con el anillo que hay rodeando los cóndulos o sea la información que se puede sacar de aquí es fantástica y aquí había otro texto que os lo cuento básicamente lo que decía dice es que eh nuestro único objetivo cuando recogemos meteoritos nosotros no vendemos ningún meteorito de los que encontramos están a disposición de cualquier científico que los quiera eh están en el repositorio de la Politécnica de Cataluña y un científico dice oye quiero unas condritas de las que habéis encontrado en tal sitio para estudiarlas pues ahí las tiene con eso nunca comerciamos yo tengo que vivir de algo y claro si comerciar pero con los que son muy abundantes con los que hay toneladas y ya le aporta mucho más a la fin desgraciadamente la mayoría de los meteoritos los perdemos no os voy a decir cuantos porque es que ya me da hasta vergüenza esto era de noche fijaros como se iluminó en la herida me pasé 15 días dando vueltas arriba y abajo y no encontramos nada pero ese 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 bólido y el ruido que escucharon algunos payeses está clarísimo que aquello aquello hubo piedras en el suelo pero hablábamos con ellos si lo vimos pero uno te dice una cosa otro la contraria y luego no consigues las cámaras bueno es tremendo aquí cayó otro seguro fue a caer en la peor zona posible y también bueno es que no os quiero ni decir esto fue gracioso porque un amigo me dice ha caído un meteorito en tu casa bueno tú estás rojo desde su posición había visto una luz y había estallado encima de lo que sería mi barrio pero el meteorito siguió volando los fragmentos y se hizo unos cálculos y cayeron en el mar o sea que quiero deciros que y esto no me fastidies que tampoco va a funcionar ah y este Windows voy a hablar con con Guillermo mirad este esto es un vídeo de un desgraciadamente no lo vemos también un coche pero esto es en la provincia de 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 un bolido que además vino muy muy vertical vino muy vertical estalló muy cerca de la base de rota y por supuesto la base de rota tiene cientos de cámaras de seguridad ni intentarlo ni intentarlo con con los de la base americana que me fijaran ni una mínima grabación para ver hacia dónde con esas grabaciones que serían de buena calidad ver en qué en qué lugar del campo podremos buscar porque ahora estamos buscando en una zona como de 6 por 2 kilómetros si hubiéramos tenido más cámaras hubiéramos buscado en una zona a lo mejor de 2 por 1 y a lo mejor habíamos recogido algún meter pero buscando en zonas tan inmensas se perdió y esto es que es muy espectacular lo vio gente desde Madrid incluso y ocurrió fijaros en en calle ¿qué es lo que hacemos? pues intentamos poner cámaras no tan profesionales como esta pero bueno tenemos nuestro grupo tenemos unas cuantas cámaras distribuidas por varios puntos de España grabando el cielo continuamente ya sabéis esto lo conocéis todo quedan ahí los carazos de los meteoros si hay un evento suficientemente importante pues bueno pues triangulando podemos tener una idea de hacia dónde cae mirad con esto se recuperó un meteorito en Inglaterra sí en Inglaterra fue veis esta es la trayectoria y fue captado además sabes a qué velocidad vino cuando estalló el vuelo oscuro allí tienen cartas de viento y llamaron a un montón de gente para ir a recogerlo y recoger un meteorito pero hay gente que le cae sin que lo vayan a buscar esto es un evento que ocurrió en Estados Unidos bueno también la posibilidad de que te caiga un meteorito en Estados Unidos en el coche es el doble que aquí pero es que los coches son justo el doble de grandes superficie entonces es simplemente eso más personas que les han caído pequeños meteoritos este estaría en el límite porque pesa menos de un gramo por ahí andaba esta señora famosa que le cayó el meteorito mirad el hematoma que la hizo rebotó en un parador y la dio en la cadera esta señora duerme con el casco esto mirad hace dos años y un meteorito ya sabéis que las casas en Estados Unidos con madera plató y tal rompió la estructura del tejado y le cayó esa piedra al lado de la calle como lo dice la llamamos a ver que le des unas recomendaciones vale un tanque aunque vivas en una casa con forjado ella cuenta que pensó que se había roto el tejado y la caía mía de encima era lo blanco de las cayolas y eso que hubiera mirad y son caprichosos los meteoritos son muy caprichosos tremendo puedes estar cuatro meses si no cae uno y mirad aquí el día 13 de febrero de este año uno aquí esta muchacha todo hace además un montón de aficionados por donde buscarlo pues estuvo genial pero al día siguiente cayó otro en Italia y al otro día al día siguiente en Texas en Estados Unidos y los tres se recuperaron y luego te pasas meses y no hay ninguno los meteoritos son caprichosos el problema real de un meteorito no es que te den la cabeza es el estadio la onda de choque la frecuencia bueno pues de meteoritos como estos que hemos visto ahora no es muy alta pero los meteoritos grandes caen en un núcleo urbano pues puede provocar un gran destrozo la onda de choque no que te caiga la cabeza cayó otra cosa del cielo que no son meteoritos esto que estaban viendo estos señores cayó en un invernadero hizo un agujero en el techo del invernadero y es esto yo enseguida supe lo que era porque me habían enseñado algo parecido es sílice amor y de dónde venía de unas placas solares y un satélite cuando eso se convierte en satarra espacial de un satélite descontrolado esto es esto y caen donde le da la gana y cuando le da la gana un depósito de combustible ruso lanzado desde Baikonuz luego los van y lo recuperan tenemos en la exposición en Huesca de meteoritos que inauguramos antes de ayer un depósito de combustible más pequeño de la Salyut 7 tenemos uno de estos para que lo veáis estos depósitos de combustible toda la Salyut cayó la lanzaron sobre el Atlántico Sur los rusos no deben de ser muy buenos haciendo cálculos no lo sé y les cayó en Entre Ríos en Argentina casi toda la nave se destruyó en la entrada pero creo recordar seis de estas esferas que son depósitos de hidratina sobrevivieron y bueno yo tuve la suerte de que he adquirido una este año es esta la entrada de la chatarra espacial la chatarra espacial para distinguir la caída de un meteorito porque cae ayer cayó una me saltó una alerta que había caído un objeto sobre Pamplona en la raíz vasco y era una reentrada de un cohete o algo así y generó un brillo muy importante en el cielo y todo un meteorito un meteorito la chatarra espacial viene a una velocidad mucho más baja que un meteorito y se suele se suele ir rompiendo mucho más mirar este es mi este es mi depósito de combustible esta estuvo nueve años dando vueltas a la teca y fijaros le impactaron micrometeoritos ahí tenemos con su cráterito ¿veis? tiene como cinco milímetros esas esferitas que tienen las conteritas ordinarias están ahí un montón de ellas ese es la luz lo de Akal que conocemos en la astronomía está compuesta de esas partículas y la caen cayeron en la sonda perdón en el depósito y fijaros esto es otra parte del depósito ¿estáis viendo la cantidad de impactos? si no tuviéramos la atmósfera pues estamos literalmente acribillados tenemos que llevar el casco y una chaqueta metálica que era una película ¿no? que es eso así que como veis es un gracias a a tener atmósfera pues podemos vivir esto se lo provocó la entrada que se fundió el material y veis es lo mismo que hay en algunos meteoritos o sea el mecanismo es el mismo dentro de la velocidad funde parcialmente el material y hay un momento en el que deja de fundirse y queda ahí en la en la superficie bueno ya brevemente hay gente que falsifica meteoritos como este individuo peligroso hizo una falsificación pero es relativamente fácil desmascarar una medida de verdad isotópica pues enseguida pero bueno engañan con todo luego también rocas terrestres que podemos confundir desde las fulguritas formadas con rayos instrumentos paralíticos minerales que han sido dado a estas estructuras por el viento minerales de hierro escorias de fundición que es que están ubicuas todo el mundo lo confunde con meteoritos en el momento que algo ves que tiene una burbuja ya que ya no es meteorito piedras volcánicas piedras volcánicas minerales de hierro un montón de cosas pero ahora que es época de setas mucha gente va a buscar setas y ya de paso dice pues voy a coger mis tibitos y cogen escorias de fundición y las ponen a vender y claro dice si arroles arroles si hay setas no cojáis mis tibitos y no sabéis que ya verás que hay decepción pero bueno lo venden por precios buenos como hayan vendido algo luego quiero hacer dos pequeñas reflexiones breves una estas son las caídas en España vale he hecho nada una pequeña recopilación de datos y son las caídas de meteoritos en Marruecos vale estos datos los podéis ver en el caso City Meca Chisoria esto de que no me lea es que aquí la chicha estaba bueno a ver si os lo resumo que acordar me acuerdo con una superficie un poco mayor Marruecos que España resulta que en Marruecos en los últimos 25 años se han recuperado 17 meteoritos y en España dos ¿por qué es? pues porque en Marruecos se ve es más árido y bueno pues es fácil reconocer un meteorito en España tenemos mucha vegetación ríos autopistas yo que sé mucho más que allí y entonces es más difícil de recuperar pero hay otro factor muy importante y es que en Marruecos cuando cae un meteorito y es que van más o menos a uno al año el momento que ven un brío en el cielo no sabéis la cantidad de gente que vaya a coger gente sin formación ni nada empiezan a recoger y hasta que buscan y hasta que uno da con el sitio empiezan a recoger saben que aquí vale dinero lo cogen sin orden ni concierto lo meten en bolsas y se lo ven es una manera de destruir información pero es una manera de recuperar los meteoritos en España no podemos recuperar meteoritos porque la gente no se anima a ir por la dificultad del terreno y porque tampoco sabes si estás haciendo algo legal y dices si voy a buscar meteoritos y me van a meter un puro pues no voy a buscar meteoritos o voy a buscar meteoritos lo encuentro y me lo caño por eso en España ya no se encuentran no tienes meteoritos en Marruecos saben que si cogen un meteorito una persona ahí que encuentra un meteorito más o menos grande o unos pocos y sabe que da de comer a su familia aunque la recolección no es muy ortodoxa y yo digo si tiene información unos animales pues bueno pero por lo menos se recuperan las piezas yo prefiero recuperarlas y aquí también había un texto que también en Francia aunque tenga un relieve y una vegetación más parecida a España pues se han encontrado bastantes más que aquí porque ayer que encuentran el meteorito es para él y aquí en Francia si encuentras un meteorito es tú en España en principios del Estado o de la comunidad autónoma entonces insisto todas estas cosas hacen que te desanimes a buscar y aquí bueno estaba hecho el cálculo esto es de como veis la misión de OCD-REX creo que aquí se han recuperado 400 gramos de material pero la no lo sé seguro ahora no me acuerdo no me veis caso veis ahí me hace ilusión pensar que cuando tengo un meteorito es algo como esto por ahí pero claro el coste de la misión creo recordar que eran 1400 millones de dólares para 400 gramos de meteorito no de meteorito exactamente de material eso sí prístino absolutamente puro sin ninguna contaminación terrestre pero proporcionalmente los meteoritos que obtenemos aquí en la Tierra es mucho más barato aquí tenemos Ryugu y la Hayakuza dos y aquí también había hecho el cálculo bueno había hecho el cálculo ¿qué pasó aquí? a ver, a ver bueno pues a veces se ve a veces no bueno básicamente lo que vengo a decir es que buscar meteoritos en la Tierra comparado con el coste por ejemplo de esta misión fueron 10.000 millones creo recordar pues es muy rentable para la cantidad de material que obtienes ¿no? sobre todo cuando encuentras meteoritos tipo carbonato espacios y así es realmente interesante esto es ya para contaros que bueno que tenemos ese pequeño grupo donde podéis ver somos unos cuantos amigos hay alguno más que falta está aquí el David con quien escribe el libro está aquí John Ander Emma y mi amigo Javier que es el genio de los detectores y bueno yo soy el cabecilla que no quiero decir nada más que soy el cabecilla que cuenta los chistes por la noche pero bueno hemos ya recuperado fijaros 503 meteoritos hemos salido más barato que la jayabusa y la otra y esos meteoritos insisto están en la Universidad de la Policía de Cataluña el que quiera estudiarlo se los tiene y seguiremos seguiremos dando guerra estando atentos a si cae alguno más por aquí iremos como locos allí a buscarlo con guantes sin imanes porque nos parece algo fantástico poder tener en tus manos una piedra que viene del cielo tocar el universo con tus manos y bueno pues es algo bonito y si algunos animan alguna de esas caídas sabéis que estáis invitados que esto es astronomía pero astronomía a ras de suelo así que muchas gracias por aguantarme gracias Sí, bueno y luego el que quiera se puede acercar un poquito por aquí y os enseño estas piedras Hola, buenas ¿Qué tal? Yo tengo un par de meteoritos Sí Uno es comprado y el otro es encontrado en el Sahara Ajá y estoy contentísimo y espero encontrar a uno más algún día pero lo que te quería comentar es comentabas lo del tema de los imanes del campo magnético y he visto que acercáis el GPS a la piedra claro el GPS también genera un campo magnético Sí cuando no sabíamos Sí Vale Sí cuando no sabíamos eso es de las primeras partes Sí Vale entonces si yo tengo la suerte de encontrar uno ¿Cómo determino la posición sin variar el campo magnético de la piedra? ¿Qué hacéis ahora para general? Bueno La magia no sé Sí Tienes toda la razón en el tema del GPS eso claro nos hemos dado cuenta posterior y hemos sido unos partidos esto no se estudia en ningún lugar no hay un máster de esto ni nada o sea hemos sido aprendiendo poco a poco y evidentemente hemos cometido un montón de errores y uno era ese también luego es muy complicado porque si vas a un lugar y metes dos meteoritos en una bolsa y van a un avión pues pasará por campos de decepción y tal evidentemente lo que ahora sí que vamos a ser muy cuidadosos es en los que caigan si encontramos alguno de una caída pues mantenerlo lo más alejado posible de cualquier fuente magnética por ejemplo lo que hacíamos en el campo en el primero en el de Vialbeto de la Peña los primeros que cogíamos y con el ¡Ah! ¡El meteorito! ¡Wow! y ya los digo con los fragmentos de Puerto Lápice que es esta que tiene una información valiosísima a nivel magnético hay un Albert Jambon de la Universidad de París que se ha decidido por favor no nos acerquéis que estamos estudiando eso estamos estudiando magnetismo y es que lo destrozáis todo con eso evidentemente se tendrá cuidado y claro no se puede enviar por correo que hay algo en mano a su lado sabemos que hay que tomar esas precauciones porque el meteorito es mucho más valioso pero sí que hemos conocido un montón de errores y así tenemos unos partidos unos partidos del todo Ah bueno y aquí podemos el GPS a tener 20 centímetros de diferencia no es sustancial en esto Bueno una charla muy interesante ¿qué hay de los micrometeoritos? micrometeoritos un tema interesante porque todo el mundo tiene un tejado por ahí en su casa ¿verdad? que sea comunitario dice bueno pon un imán en los canalones y los meteoritos que se van acumulando recordad que unos días son unas 100 toneladas se estima que caen del espacio a la Tierra eso está en los tejados y cuando llueve va por el canalón si yo hago una trampa pongo un imán potente y se engancha los micrometeoritos la cuestión es que vivimos en un mundo hipercontaminado yo antes os comentaba un poco cuando compráis unos neumáticos nuevos tienen un montón de dibujos cuando los cambias ya no tienen dibujos los neumáticos ¿dónde están todas las partículas de metal que estaban ahí? pues han ido a los tejados y lo de los aviones han ido a los tejados y lo de las calefacciones a la atmósfera y a los tejados y lo de una fábrica que funde no sé qué a 200 kilómetros del aire a los tejados ¿cómo distingo yo? un micrometeorito auténtico que venga del espacio de los millones de partículas que hay que son susceptibles de ser confundidas pues muy difícil hay un libro que se llama Cosmic Dust muy visual que es un autor inglés lo encontráis en muchos sitios es fantástico y es un nombre que ha recolectado metéritos y le da unas pautas para identificarlo pero de verdad que es tremendamente difícil encontrar un micrometeorito en un canal ¿eh? debe ser mire, yo he encontrado micrometeoritos bateando sabéis que batear oro también me dedico a buscar oro en algunos ríos y la sedimentación pone los materiales más densos en el fondo de los sedimentos y cuando encuentro oro a veces cojo encuentro partículas las separo a minerales muy densos y también he encontrado dos micrometeoritos pero la mejor forma de encontrar micrometeoritos es irse a un serimento un serimento reciente como en Aragón los que tenéis por todos los lados hay miocenos geocenos hay donde haya arcillas cuando esto era en lagunas pues aquí hace tres mil años no había faturas ni fundiciones ¿vale? y entonces en esos sedimentos en esa época por supuesto todos los días caían los mismos micrometeoritos que ahora se han conservado ahí de manera prístina de manera sin alterar apenas se lavan esos sedimentos de arcillas ¿vale? se pasa un imán ahí no tenemos mucho problema con el imán porque bueno lo va a separar de otras partículas y cuando ahí encuentras unas espérulas milimétricas submilimétricas que vistas a la lupa tienen unas formas triangulares octaédricas tetraédricas casi seguro estás delante de un micrometeorito auténtico y no una contaminación que en aquella época no había Sí, hola ¿cómo distingues meteoritos lunares o marcianos cuando los buscas? ¿en Antártida solamente o ya no son negros ya es más complicado ¿no? Mira me lo has puesto yo anoche contaba este chiste un poco bueno de entrada yo no voy a ir a Antártida ahí es solo ya para científicos y universidades a otro nivel lo hago como otros por el mundo el trabajo o sucio es un desierto o sucio es que llamamos y me has puesto algo el chiste lo voy a contar lo siento que dice ¿cómo sabes que es un meteorito de la luna? dice porque hemos encontrado a tener un galleto tengo aquí un meteorito de la luna hoy vais a poder ver la luna de cerca es de las tierras altas de la luna tiene una composición de isótopos de calcio de isótopos de oxígeno que son exactamente igual que las tierras altas de la luna de las muestras que trajeron las misiones a polvo por lo tanto de su huella lástica ¿vale? es isótopos y Marte pues un poco lo mismo las analíticas que se han hecho de las rocas de los rovers que hacen las analíticas con estas rocas coinciden exactamente sí, pero la pregunta es ¿cómo los entiendes? no, no lo mismo que esto o sea yo te entendí que ¿cómo los distingues? o sea yo no lo sé además yo tampoco sé que es un meteorito de Marte o de la luna hasta que lo analizan aquí pero encontrarlos igual que los demás mirad hace muchos años íbamos por Túnez y íbamos con los quads y de repente una piedra ¿cómo? pues un meteorito y era una conderita ordinaria una conderita normal no es muy interesante a mí lo científico pero bueno me hice ilusión y la encontré seguí no eran ni 300 metros más y vi otra piedra y era un meteorito de Marte es decir los encontramos en los mismos lugares porque los lugares donde vemos los meteoritos da igual las psicologías no se distinguen es decir cuando caen caen de Marte de la luna de Vesca ordinarias carbonáceas y se distribuyen en toda la tierra por igual de una manera totalmente casística claro si yo encuentro un meteorito sé que esa zona es estable entonces la posibilidad de encontrar uno de la luna o de Marte pues es la misma ahora otra cosa es distinguirlo eso son un poco más difíciles de distinguir de Marte y de la luna pero los lugares son los mismos y como distingo yo un meteorito pues habéis visto tienen una parte externa quemada aquí este es un ejemplo un poco especial porque suena muy bonito la parte externa está quemada la parte interna es más clara suelen tener una forma de dinámica no tienen burbujas y eso en todo sea en el Marte o en la luna la atmósfera los desgasta y genera unas estructuras similares enteros no sé si te contesté ahí bueno perdón tengo otra pregunta claro vosotros vais a países extranjeros África o cualquier país o Chile o a buscar eléctricos lo que encontráis allí lo metéis en una maleta sí y lo traéis a España sí y si estáis cumpliendo alguna legislación del país porque se puede decir el país Chile no no esto es propiedad del país y acabas en una cárcel de Chile por ejemplo o pagamos una multa millonaria bueno os arriesgáis o estudiáis la legislación antes de hacer un paso cómo funciona cuando vais a un país africano no sé te explico un poquito sí 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 no solo lo hacemos donde se pueda hacer evidentemente yo voy a Chile porque lo puedo hacer además tenemos un proyecto ahora Chile va a sacar una legislación en la que van a prohibir este meteorito no se sabe están por su constitución puede que sean tres o cinco años no se sabe solo todo van con su calma pero la sacarán y ese día ya no podremos ir a buscar así evidentemente ni sacarlo hay países que lo impiden por ejemplo Argentina tiene una legislación que impide sacar meteoritos por lo tanto solo vamos a los lugares que lo permiten o sea nos busca riesgo pero no mucho y también en nuestro tenemos un poco el proyecto ya en breve juntar los meteoritos que hemos cogido en Túnez y hacer lonchas de ellos hacer cortes de ellos y dárselos a la universidad de Túnez hacer cortes de cada uno de los que hemos traído de Chile y dárselos lo que entendemos que es legítimo pero también también voy a ser un poco mal lo tienen allí o lo coges o lo pierdes es decir son un poco vagueras decimos en mi pueblo tienes un tesoro ahí y no lo coges pero si lo cojo yo ya se lo quieres está ahí recógelo estudialo úsalo pero no pero cuando lo tiene tú ya lo quiere bueno les vamos a hacer el trabajo no pasa nada nos quedaremos con una parte pero otro para ellos me parece que es legítimo aunque no sé la astronomía en astronomía yo no entiendo mucho ni fronteras ni países ni meteorítica la cosa es que casualmente coincide que hay allí y en esto a lo mejor tengo una visión un poco egoísta pero hay gente que se deja la piel haciendo cosas y hay gente que no hace nada y tiene lo de la gente esto lo sabéis en la vida cotidiana por lo tanto tampoco vamos a incumplir ninguna ley yo crecí en un barrio marginal y no quiero volver a yo creo que se me ha avanzado la pregunta que yo te iba a hacer era pero no a nivel internacional sino a nivel estatal ¿cómo están las cosas? o lo que tú has dicho de si coges un meteorito no es tuyo sino que es propio del Estado de la comunidad autónoma ¿cómo está esto? puede ir cualquiera a cogerlo necesitas un permiso para poder ir a buscar meteoritos tiene que ser un investigador acreditado o algo así cualquiera puede hacerlo explícanoslo un poco mejor eso sí, bueno este mes que viene tendremos una reunión en Madrid a ver si avanzamos un poco en este tema ¿vale? hay otra cosa que es muy curiosa por ejemplo Argentina va y prohíbe que se estreguen meteoritos de Argentina esto fue hace 25 años desde hace 25 años no se ha encontrado ningún meteorito en Argentina curioso ¿verdad? pero la policía de Argentina de fronteras y algunos de la universidad me llaman a veces para ofrecerme el meteorito es curioso ¿verdad? o sea una cosa es el mundo de las ideas y otra es la realidad en España la realidad es un poco un poco absurda ¿por qué no encontramos meteoritos? porque la gente tiene miedo de ir al campo hay gente que tiene miedo de ir al campo y si cojo caracoles y me para la Guardia Civil y si cojo tomillo y me denuncian esa es la realidad yo lo detecto o sea vas por el camino y dices si me salgo me denuncian o sea ya no te digo ir a coger meteoritos cuando cayó el meteorito de Puerto Lápice la realidad es que fuimos yo fui el segundo a llegar allí cogí varias piedras las vi a varias universidades yo me he quedado con cuatro pero están a disposición ahí ¿quién tenía que recoger el meteorito de Puerto Lápice? el CSIC a través de su instituto de astrología que está 80 kilómetros del lugar 16 años después no han podido ir todavía 16 años después yo quiero ir porque hay una información muy importante hay los hay subborrigeros que tienen una vida media de 20 días y que aportan mucha información sobre rayos cósmicos y yo quiero ir rápido a recoger las piezas el CSIC no ha ido los responsables del CSIC de los meteoritos no han ido en 16 años pero como ven que hay otros que lo hacen y le vamos a hacer una ley para que nadie pueda recoger los productos una ley no se puede recoger si es un meteorito español no se puede cortar pero tú ves la curación allí está hecha una pena entonces bueno yo me voy a arriesgar y la próxima caída voy a ir porque además me parece que es lo que hay que hacer ir y recogerlo y ponerlo en manos de la universidad pero hay una ley que dice que no podemos hacerlo pero está sin desarrollar por lo tanto no suyo o sea hay una normativa que si no está o sea yo ahora cojo un meteorito en el campo y viene la Guardia Civil y dice eso no suyo bueno a ver dónde lo pone no es que hay una ley para que díganme cuál es la pena y de quién es la pieza y eso no está hecho y además es una en España somos 17 países para esto entonces para la comunidad autónoma es soberana sobre este patrimonio así que en principio desde el gobierno central no podrían hacer nada y tendría que hacerse en cada comunidad autónoma entenderlo como como bien de interés científico pero claro si hay un meteorito tendría que ver a quien a nivel a nivel oficial que generara un grupo de búsqueda de trabajo para recuperar eso cuando antes pero no lo o sea es la prohibición y la destrucción inmediata porque no hay interés entonces a mí un poco en ese sentido soy un chullo de barro cuando caigo un meteorito yo sé que lo que tenemos que hacer es ir a buscarlo sabemos cómo hacerlo sabemos distinguirlo de las piedras que no son sabemos a quién hay que enviarlo y me da igual lo que haya dicho alguien que por su incapacidad nos quiere impedir recuperar estas piedras perdonar esta chulla quiero decir lo hablo desde el corazón porque veis que soy un poco emotivo pero me parece que es así bueno lo que veo es que al final es una ley hecha en un despacho por personas que no saben la ley que han montado no entienden de ese campo igual que las leyes contra la contaminación lo que no es pero esto es España está hecha desde un desconocimiento general de cómo afecta la luz artificial a los astrónomos incluso al medio ambiente a las personas a ver vamos a ver los astrónomos es que se usa una gente un poco somos una gente un poco estúpida o sea que queréis que se apaguen las luces de noche vosotros sabéis o que se use eficientemente la luz sabéis eso que pérdidas genera a nivel de eléctricas eso genera muchas pérdidas en el momento que estás produciendo energía y no se consume ellos no le ingresan o sea es que eso tengo un amigo ingeniero de unas centrales y me lo cuenta y dice no no aquí hay que gastar porque en estos bajones de consumo si no no es rentable tal planta tal o que o sea si gastáramos la luz es que es una cosa imagínate lo que me has dicho aplícalo a esto además con un poco con más la envidia de que yo soy muy movido y tenemos la capacidad con mis amigos tenemos la capacidad de encontrar los meteoritos y además me parece que lo gestionemos razonablemente entonces que no cojan que son espoliadores me da lo mismo yo voy a seguir haciendo de hecho a veces me he encontrado la guardia civil esto que hablas con alguno del seprona y tal y bueno y que haces si me ves que están a meteoritos y me dicen pues te ayudo o sea perdonad que sea tan así bueno pues un fuerte aplauso para bueno desde aquí agradecer al ayuntamiento de Voltaña al ayuntamiento de Ainsa a Huesca la Magia en Rojardín Grupo Borao que son un poquito por los que hacen ponen por lo menos el despacho y el dinero para que esto y las instalaciones para que este encuentro salga gracias a vosotros por venir a estas jornadas vamos a hacer ahora la foto de grupo en lo que es la fachada del Palacio de Congresos y a las dos tenemos la comida vamos a ver si todos estamos puntuales allí porque hay mucha gente que es de fuera se tiene que marchar pronto a las dos la comida en la carpa de Ainsa donde ayer le hicimos la observación ahí en el castillo en esa carpa ahí va a ser la comida de despedida con que gracias a todos y vamos ahora a hacer la foto de grupo gracias a todos y vamos a ver Gracias. 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 Gracias.